Buenas, la reflexión poética en la vida, la reflexión poética en el aula y en todos los lugares, pienso que es importante porque vivimos en un mundo donde no expresamos las cosas, donde las artes están relegadas a un simple ejercicio de llenar hojas y el ser poeta nos hace sacar eso que está en nuestro interior, que muchas veces no valoramos pero que nos libera, la poesía como las demás artes en realidad son una forma de liberarnos de todo esto que nos está carcomiendo, de todo lo que se supone que nos hace feliz pero en realidad nos vuelve prisioneros, por eso la poesía es importante porque ella nos libera.